Los peshmerga kurdos están teniendo un papel crucial en la ofensiva contra Daesh en Irak y Siria. Nuestro corresponsal, Mohamed Sheikh Ibrahim, ha hablado con estas tropas de élite apostadas a menos de dos kilómetros de Sultán Abdalá en manos de los yihadistas. Expulsarles de las aldeas que hay alrededor de Mosul es fundamental para crear, junto con otras fuerzas, un círculo alrededor de la capital de Nínive, tomada por los terroristas. Aunque los peshmerga avanzan a bastante velocidad, Daesh tiene concentrados en los frentes al este al grueso de sus tropas. Desde allí organizan incursiones de francotiradores y atentados suicidas contra las milicias kurdas. La mayoría de las batallas tienen lugar de noche. Durante el día supervisan cualquier movimiento sospechoso entre los edificios ahora desocupados. Los yihadistas de Daesh han construido un laberinto de túneles para pasar de una casa a otra y han sembrado de minas los alrededores del pueblo para evitar un ataque por sorpresa. Aseguran que Daesh está usando armas químicas. Basándonos en pruebas oficiales documentamos que Daesh bombardeó en cuatro ocasiones este lugar con armas químicas y gases venenosos. El peor ataque fue el año pasado con barriles cargados con sustancias químicas mortales. Además, encontramos minas terrestres con productos químicos. Las tropas están preparadas para cualquier eventualidad. Cerca de aquí, el año pasado, en agosto, tuvo lugar un ataque confirmado de Daesh con gas mostaza. Aunque no hubo muertos, la CIA asegura que la organización terrorista está capacitada para fabricar pequeñas cantidades de gas mostaza o gas cloro. Ahora, el principal objetivo de los Peshmerga es mantener el control de las fronteras y apoyar en su avance a las tropas iraquíes. Sultán Abdallah se considera uno de los principales puntos de ataque y de apoyo de los cuarteles militares de los Peshmerga. Por eso, muchas fuerzas de élite están concentradas aquí, en el punto de tránsito más sensible entre las ciudades de Kirkuk, Erbil y Mosul. En el punto de tránsito más sensible entre los Peshmerga, Erbil y Mosul.